Música Yo entré de Jesuita a los 15 años, movido por, espero yo, por llamamiento de Dios y además por circunstancias que confluyeron para ello. Bueno, ciertamente fui consciente al poco tiempo de que los que entrábamos a formarnos para la vida sacerdotal y más en particular como jesuitas, gozábamos de una cantidad de privilegios, un personaje supremamente importante en la vida de la sociedad, en la vida de las familias, en los contextos educativos, con grandes privilegios y posibilidades de desarrollo que no eran tan accesibles a las mujeres. Música La formación de los jesuitas en ese momento para nosotros era de 14 años antes de la ordenación y lo último que se estudia es la teología. Si yo hubiera podido estudiar teología antes, pues hubiera sido para mí, pues un momento anterior, el descubrimiento de las posibilidades que había dentro de la misma iglesia para atender un problema humano como es el que ha padecido una mujer dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Es imposible reversar la historia, pero no me arrepiento de haberme entusiasmado desde el principio con el análisis de los textos bíblicos y el análisis de los grandes teólogos que ya habían propiciado un cambio de posición de la iglesia respecto al desarrollo de la mujer en todos sus procesos dentro de la misma iglesia. Música Eso mi sugerencia es que los grupos de mujeres católicas, partiendo de su confesionalidad católica y basados en el conocimiento de los documentos de la iglesia sobre ellas mismas y teniendo en cuenta todo lo producido por mujeres teólogas, facilitaría muchísimo que la presión dentro de la misma institución iglesia se lograra a partir de las mismas mujeres porque a veces queda un poco extraño que seamos hombres los que estemos impulsando los grupos feministas dentro de la iglesia para que logren una posición más equitativa las mujeres dentro de la estructura eclesial. Música Los destinatarios de nuestro trabajo en la facultad casi siempre son sacerdotes y futuros obispos el mensaje es que se dejen guiar por el Espíritu Santo que no discrimina a nadie dentro de la iglesia y que reconoce los valores idénticos de mujer y hombre en la estructura antropológica y que por consiguiente su posición después de pasar por los estudios teológicos que sucede con los sacerdotes debería ser correspondiente a la necesidad que existe y que haya más equidad en la estructura interna de la iglesia. Música Sin duda, feminista, tan feminista como nuestro Señor Jesucristo que en su momento, como lo narran los evangelios nos presenta una actitud absolutamente abierta hacia el trato con la mujer se hace acompañar no solamente de discípulos varones sino de un grupo de mujeres que entre otras cosas lo sostienen económicamente en gran medida y reconoce la importancia y el valor de la mujer en los momentos más importantes de su vida al lado de la cruz no estaban sino un varón y tres mujeres esa proporción ya indica la manera como nuestro Señor aprecia la presencia femenina en su misma vida Música Que no cesen en su empeño de seguir apoyando todas las iniciativas dentro y fuera de la iglesia que permitan que su posición, la posición de la mujer en la iglesia y en la sociedad alcance el nivel que le corresponde porque no es algo que se le conceda a la mujer sino una exigencia de sus mismos derechos intrínsecos como persona frente a Dios y frente a la sociedad Música Música